Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela y hoy les traigo un video rápido acerca de mi experiencia y a enseñarles mi álbum de Project Life del 2015. Realmente no sé cómo hacer este proyecto o seguir como hasta ahora, pero voy a enseñárselos y pues lo que ha sido este 2015 para mí, ¿ok? Déjenme hacer un poquito esto para acá. Y esto. El álbum yo lo compré en Tuesday Morning hace mucho tiempo. No es cierto, en Michaels estuvo de oferta. Y pues algo que no me está gustando es que es color amarillo, entonces no sé si alterarlo o no. Y empecemos. Esta fue una de las páginas que yo hice con la Fusion. Este que hice para el 14 de febrero. Realmente me ha gustado el proyecto porque yo no lo llevo semana a semana. Yo lo llevo del mes, saco las mejores fotos y de ahí me voy este, ¿cómo se llama? Impulsando para sacar el mes y este es un layout. Yo lo empecé a hacer combinación con el Project Life y los layouts, entonces pues me ha resultado muy bien. Este fue un tutorial que hice para ensalada escrapera. Este fue un tutorial que hice para ensalada escrapera. Por ejemplo, aquí utilicé dos aplicaciones para verlo claro o para hacerlo un poco más clara. Y ponerle estos corazones, entonces pues estas mariposas me las mandó María Luisa. Y este es otro layout, este es de mi hijo. Y me robé la foto de su Facebook, bueno con permiso de él. Esto ya es junio. Y estos son mis compañeros de ensalada escrapera, Damian y Yeralu. Hice este layout por ellos. Y luego acá este también lo hice por una compañera de trabajo. Y las páginas las fui decorando como los Poker Leather, les fui añadiendo washi tape, unos burners, cositas así. Entonces pues me ha gustado mucho el resultado, como voy combinando las dos partes. Ella es mi hermana. Muchas ya la conocen. Estos son recortes de revista, este también. Este es un layout. Estas fotografías por ahí andaban pues rodando y las iba yo a poner en otra cosa. Pero después esta Lore me mandó este sello. Y pues lo emboseé con calor. Y me gustó mucho. Este ya es de otoño. Y ya aquí hice una como check-out. Así. Me gustó mucho el resultado. Y después hice mi página de Halloween. Este también me lo mandaron. Este también. Este igual. Y este lo compré en Michael's. Y bueno, ya después empezamos con noviembre. En noviembre hice esta página. No, finales de noviembre y principios de diciembre del duende. Y ya 2016. Aquí ya le empecé a bajar un poquito lo que fueron los últimos meses. Me perfilé más al Smash. Y me gustó un poquito las dos. Entonces pues no sé. No sé qué hacer. Si seguir en el Project Life. Realmente este proyecto me ha gustado mucho. Porque pues es un proyecto rápido. Este vas decorando cuadrito por cuadrito. Y se va haciendo mes a mes. Realmente no es pesado. No se me ha hecho pesado. Porque he podido terminar bien y a tiempo. Entonces pues no sé qué hacer. Y bueno. Estas son mis tarjetas. Aquí tengo todas mis tarjetas. Bueno, hasta ahorita mi colección de tarjetas. Ya no le cabe más. Tengo aquí varias colecciones. Tengo todas las que me han mandado. De regalo. De Halloween. Estas son las que me han mandado en los Poker Letter. Y aquí yo las voy juntando. Y a todas las demás. Son colecciones mías. A excepción de esta. Esta también me lo mandaron. Pero lo guardé ahí en su empaquito. Y pues me gustan mucho estos tamaños. Me gustan mucho estos tamaños. Porque los puedes usar en Smash. En Project Life. En Poker Letters. En lo que tú quieres darle vista. Pues realmente a mí me han servido mucho. Y ya las tarjetas grandes. Pues son las que más utilizo para el Project Life. Y aquí hice un álbum. Con las tarjetas grandes. De 4x6. Este fue para un reto. Me parece que Poker Letters en español. De donde éramos. Pero no lo pude enviar. Porque se me traspapeló. Y ya nunca lo encontré. Hasta que ordené yo todas mis tarjetas. Ahí salió. Y yo hice este álbum. Pues para mandárselo a la chica. Pero les digo. Se me olvidó. Se me traspapeló. Ya no lo encontré. Pero esta es la ciudad donde yo vivo. Pachuca. México. El calendario. Las comidas. Nuestras tradiciones. Los monumentos. Los dulces. Y bueno. Me gustó mucho el álbum. Quedó bien planito. Aquí le puse una carta. Es con un sobrecito de esos de Snap. Snap. Así venían. Y pues nada más le puse una tarjeta. Le puse un tag. Aquí. Y lo perforé. Le puse twice. Y pues quedó así flaquito. Y bueno. Con este he hecho los. El álbum con tarjetas Pre-Geline. Son bien prácticas. Porque pues ya vienen decoradas de ambos lados. Ya tienen pues diseños. Que tú puedes aprovechar. Me ha gustado mucho. Así que de esto. Esto me gusta más. Más este. Este proyecto. Y ahorita estoy empezando a hacer otro proyecto. Que es hacer el flipbook. Donde aquí vamos a poner cositas. Y dedicaciones para. Para alguien. Para hacer un intercambio. Si no tienes las micas de Pre-Geline. Puedes utilizar tarjetas de. De. Poker Leather. Si no. Perdón. Si no tienes las micas de. Poker Leather. Puedes utilizar las tarjetas de Pre-Geline. Que es la medida de 4 por 6. La estándar. Y pues. La otra medida chica. Es por la mitad. Es 4 por 3. Me parece. Bien. Porque de 1 salen 2. Entonces es la mitad. Es 4 por 3. Entonces pues. Me ha gustado mucho el resultado. Y pues les digo. Yo nunca dejo de. De decorar mis páginas. O sea. Tampoco mi libro de. De. Smash. Acá por ejemplo. Compré ayer. Antes que fui a Michaels. Compré estos moñitos. Estos moñitos. Estaban de descuento. Ya en Michaels. Son de la temporada de diciembre. Ya me costaron 15 centavos. Y pues. Me los traje todos. Eso. Y les digo. Cosa que me vayan llegando a mis manos. Yo los sigo decorando. Ajá. Y eso ya encontré de rebaja. Entonces pues me lo traje. Y pues. No sé. Si a ti te gusta este proyecto. Ojalá y me comentes abajo. Qué te parece este proyecto. O. Qué te gustaría ver. O. No sé. Algún comentario bueno. O malo. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Bye. Bye.